¡Suscríbete! 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 Si ves los objetos hacia atrás, dímelo y regularé los sensores del nervio óptico. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que la Orden de la Estrella de Rusia os invita a la inauguración del nuevo Estado ruso, Mi orden es la única autoridad competente en Rusia en estos momentos. Dentro de diez horas, os ofreceremos una nueva demostración de nuestro poder. Solo hay una manera de evitar la destrucción absoluta de Nueva York. Vuestra rendición incondicional. Ciudadanos de América, en el día de hoy la tragedia ha asolado nuestra nación. San Francisco no volverá a ser lo mismo. A las víctimas que se había cobrado este conflicto, se unen hoy los hombres, mujeres y niños que han sido salvajemente asesinados. Su pérdida será lamentada por cada ciudadano americano. A aquellos que han cometido tan despreciable acto, contestamos con firmeza. No negociaremos con quien quiere destruirnos. Nuestra fuerza no tiene parangón. Nuestra voluntad es de hacer. Saldremos victoriosos. Que Dios os bendiga. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. S-C-01 Pramiren se encuentra bajo el mando del mismo grupo que llevó a cabo el golpe de estado en Moscú. Creemos que la operación está encabezada por un rojo llamado Zainzeth. Otra cosa, este es Sam. Los del DARPA se han empeñado en que vengan con nosotros. Muchachos, tenemos ocho horas para evitar que repitan en Nueva York la masacre de San Francisco. No podemos dejar que eso ocurra. ¡Sí, señor! ¡No! Sam, supongo que ya te habrás dado cuenta. No parece que le caigas demasiado bien a esta gente. Los de DARPA recibimos las órdenes del presidente y del secretario de defensa. Esta gente solo quiere marcar su territorio. Sam, recuerda para qué hemos venido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rescataremos al profesor. Este sitio, el traje que llevo, todo funciona gracias a sus diseños energéticos. Vale más vivo que muerto. Lo sé. ¿Es este el juego del que estabais trabajando? ¿Es el juego del que estabais trabajando? Ningún rasguño. Has estado probándolo antes de venir, ¿verdad? Nuestros simuladores son bastante completos. No se privaron de nada con usted, ¿eh? En DARPA nos vendría bien como sujeto de pruebas. ¿Pero qué coño hace? ¡Atención rápida! ¡Que los ciudadanos se dirijan a Ámbar! Se han prohibido fumar en la nave. ¡Atención rápida! ¡Atención rápida! ¡Atención rápida! ¡Atención rápida! ¡Atención rápida! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si vas por ahí, podrás atacarles por la retaguardia. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Está cayendo una nave aliada! ¡Muy bien! ¡Venga, pasad! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sam! ¡Estás demasiado adelantado! ¡No arriesgues! Tranquila. Detecto interferencias en los escáneres. Parece que es algo temporal. ¿Crees que están transfiriendo algo? ¡Se acabó! ¡Se acercan refuerzos enemigos a vuestra posición! ¿Hay alguna otra forma de subir ahí arriba? Parece que no os queda más remedio que luchar. La puerta está abierta. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un enemigo! ¡Vamos! ¡Un enemigo! ¡Vamos! ¡Ajuntos enemigos! ¡No, nosotros! ¡Gracias! La puerta principal está arriba. Debéis subir y abrirla. Barnes, voy a necesitar un poco de ayuda. Franklin, Rios, id con Sam. Los demás, cubridles. Zona despejada. Enemigo eliminado. Vienen dos vehículos enemigos por la retaguardia. Preparaos para interceptar esos vehículos. Enemigo eliminado. Enemigo eliminado. El tirador de la reina. El tirador de la reina. Y se puede hacer el fuego delante. Enemigo eliminado. Esa es una zona de la reina. Enemigo eliminado. Enemigo eliminado. Enemigo eliminado. ¡No, no, no! Más información. Análisis de datos completado. Es posible que se trate del robot ruso KNRB-0 Argus, el que tanto revuelo causó en la cumbre sobre control armamentista. ¡Mierda! Creo que necesitaré un arma más grande. Es el modelo monóxico. Reducido en el espesor de su pedal para incorporar más armas. Seguro que la bajanza externa no está resistente como carril espera. ¡Cabones! Lo arman a más no poder, pero pasan de blindarlo bien. Haré que se lo piensen dos veces la próxima vez. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Misión cumplida! ¡Bien hecho! Si tú lo dices... Venga, vamos. No tenemos tiempo que perder. Con mucho gusto. Abrí la puerta principal. Bravo, proceded por la puerta. Trenda cerrada hasta que lleguen refuerzos. ¿Podemos adaptar el sistema de teletransporte para desplazarnos por la colonia? Seguimos probándolo en Darna. ¿Lo habéis intentado con humanos alguna vez? No, lo probamos con una rata y acabó con la cabeza metida en el culo. No exagero. Supongo que hacéis lo que podéis. Pasarán otros tres años hasta que podamos conseguir lo mismo con un humano. Os vais a encontrar con tropas aliadas más adelante. Os mando las coordenadas. Entendido. Bravo, avanzad. ¡Dirigiendo ofensiva! ¡Objetivos! ¡Lineres! ¡Lineres! ¡Suscríbete al canal!